Señor director, le pido las imágenes rápidamente, luego vamos a profundizar. Ocurría la tarde del día miércoles, en el lugar Padre Respuela 31. En esta avenida hay una agencia de Quiniela y Lotería. Lo que ustedes ven en imágenes, obviamente, es el personal policial trabajando inmediatamente después de producido el hecho. Allí estuvimos. Obviamente no conversamos con la víctima de esta tentativa de robo calificado porque, bueno, estaba muy entera, muy tranquila en cuanto a la reacción que había tenido, con mucha bronca, porque el planteo, ¿cuál era? Sencillo, estoy cansada. Seis robos cometidos en este local, de los cuales cinco fueron robos calificados. El sexto, con la destrucción de uno de los blindex, una noche madrugada, y el ingreso y el robo de la caja registradora. La joven estaba en el interior de este comercio que ustedes están viendo, las imágenes las están viendo del momento en el que ingresa el delincuente que sale raudamente cuando la joven, que tenía muy cerca suyo un... Daba la sensación de que era la pata de una silla o la pata de una mesa, pero un elemento de madera que es con lo que saca corriendo al delincuente, tal como ustedes lo ven en imágenes, y con la violencia que lo golpea, este palo tenía un clavo que se dobla, no lesionando con el clavo al joven delincuente que ingresó a cara descubierta, pero sí que lo hizo salir del lugar raudamente. En un ratito les vamos a contar algunos detalles, imágenes. Hablamos de lo que fue la tentativa de robo a mano armada en la agencia de Quiniela y Lotería ubicada en Padre Respuela 31. En el interior del local, ustedes van a ver las imágenes, se encontraba una mujer trabajando, una joven, que también lo van a ver en las imágenes, estaba sentada detrás del mostrador, cuando ingresa rápidamente un joven a cara descubierta con un arma de fuego, gira alrededor del mostrador, amenaza a la joven que reacciona como ustedes lo ven, toma un palo que tenía muy cerca suyo y le da dos golpes al joven, que al recibir estos golpes precisamente se da la fuga. Inmediatamente es convocado personal policial, lo vieron ustedes inicialmente en las imágenes, que también procedieron a ver las imágenes que habían quedado registradas con las cámaras de seguridad para poder establecer la identidad de este joven que ingresó a robar en este local, un local que en los últimos tiempos fue víctima u objeto del accionario de delincuentes en seis oportunidades. La joven que conversaba el día miércoles con nosotros tras esta tentativa de robo nos contaba que tres de los robos habían sido cometidos en el local en horas de la mañana cuando la persona que está en el interior trabajando no es ella precisamente, dos que fueron tentativas, ella fue lamentablemente víctima y protagonista de esta situación, y el sexto robo una noche madrugada cuando rompen el blindex, ingresan y se alzan con la caja registradora. Seis delitos cometidos en un mismo local en muy poco tiempo.